Ayudaría a la gente que no tenga la tarjeta. Pero recordemos también que, un ejemplo, en el metro, en la Ciudad de México, lo que es el metrobús utiliza pura tarjeta, no hay un sistema mixto. Pero yo creo que en otras partes se utiliza solamente la tarjeta. Si aquí se puede implementar el sistema mixto, yo creo que sería muy benéfico. Nada más que recordando que el sistema mixto no tendría esta cualidad de que un segundo pasaje te salga más barato.